Hola que tal mis grandes amigos de Vía María del Triunfo Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre Javier Dolores En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística Para este sábado 17 de junio Sábado 17 de junio Llegamos al local Huascat Mariano Melgar Allá en Vía María del Triunfo Para decirle feliz cumpleaños a nuestro gran amigo Wagner Yaranga Barrio Nuevo Feliz cumpleaños Wagner Yaranga Barrio Nuevo Ahí nos vemos tu amigo Javier Dolores y la Super Buena Onda Si quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo que se quede aquí ¡Chuma rápido! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy caicando, si estoy rindo ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo quiere olvidarme Si quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que sé que de aquí Le encuentro cambiarla Ya no es igual Se habrá enamorado De otro otro corazón Vueltecita Vueltecita ¿Qué se puede hacer? ¡Feliz cumpleaños! Juan Ignacio Romero Navarro ¡Anda bamba! ¡Ve tu grupo! ¡Apulima! ¡Anda bamba, señor! ¡Anda bamba, pues señor! ¡Y yo he dicho chalo guaguacho! ¡Y yo he dicho las bambas! ¡Acha bamba, pues el paso, guaguay niño! ¡Bueno, sonido, fichirri! ¡Oye! ¡Sonido! ¡Burro! ¡Sonido! ¡Sonido es de ello, ¿no? ¡Tello! ¡Compadrino! ¡Tello! ¡Para sonido, Tello! ¡No lo creo, Tello! ¡Mi vaso, mi vaso, señor! ¡Esto es mi vaso! ¡Bien operado, mi vaso! ¡Gracias por el vaso! ¡El que está pidiendo la hoja, pues señor! ¡Tiene que echarle gasolina al carro! ¡Gracias! 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 Que grande las amistades Para que te habré querido Que grande la china que se toque Para que te habré querido Sin saber que tú eras mala Me engañaste mentiroso Oh yeah Solamente las solteras y los solteros Y copa mueve, y copa mueve, y copa mueve la cintura en la sardera Y copa mueve, y copa mueve, y copa mueve la cintura en la sardera Fue lo más limpio, suave, siempre regolito, suave, siempre regolito Cómpale, toma, toma, que toque, cómpale, toma, toma, que toque ¡Sacude, sacude! ¡Qué loco! Los soldados, así como el cumpleañero ¡Por Ignacio Romero de Agarro! ¡Solderitos van a estar en trabajo! ¡La gente de los cabrón! ¡Sí! ¡La gente de los soldados! ¡Ay, Tello! ¡Ay, Tello y Jalandeño! ¡Sí, se ha marchado! ¡Para!